Toda la vida por las calles de Tijuana Y de ese morro yo fumaba marihuana Lavaba carros y limpiaba parabrisas Porque de ese grande la neta traía brisa Y por las noches en las calles de mi barrio Con mi quica yo cuidaba el vecindario Y aún se preguntan cómo el cholo Llego a jefe le chique hasta que llegó el billete Y ahora que ya andamos coronados Agradecido con el que yo traigo a un lado Hay un consejo que ha salido de mi viejo A la gente nunca hay que hacerla menos Porque cuando andas en la cima Otros muchos van comenzando la subida Yo traigo tinta que se mezcla con mi sangre Son pasajes que he vivido pa' ser alguien Y aquí seguimos echándole ganas Y en las calles de califas Sacando el jale me miran siempre de prisa Y por las noches en los altos de Tijuana Rolando el gallo me miran con la plebada Y aquí seguimos adorándole a la vida Todo se apura el bien de la familia Sigo afirmando que en las calles he rodado Respondiendo de lo que es el trabajo Sigo afirmando que en las calles he rodado Más llegada del a través del ariel Sigo afirmando que en las calles he rodado Se empStillo evening Vol divorce